la película la ganga estamos aquí que es lo que tú dices todo méxico república dominicana lo que no andan inventando esta madre se va viejo que no vamos a comer para la alfa la monta en la igua lo meto de tres una blindada armada la privada tenemos la que los petarratas por tu cara sobre la blindada armada la privada uno que tenga mi mito sigue sobre la blindada y fue como se realizó este gran éxito de fuerza rígida junto a el alfa el jefe y donati como productor de cabecera el produciendo bien acá como el alfa el jefe le dice a uno de los integrantes de fuerza rígida no su principal vocalista de cómo montar el coro para este dembow no como entrar con esta agresividad señores para que se escuche de esta manera de como se escucha esencialmente este palo musical titulado y fuerza rígida es el alfa el jefe el alfa el jefe